Bienvenidos a la Isto For Gaming, estamos esta vez en el canal trayendo mi primera partida de Fortnite Música épica y el tipo con el gorrito Y encima, estamos siendo carreados por una suscriptora Bueno, nadie tenía fe en esta partida, pero vamos a terminar sorprendiendo a todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que agarré algo, agarré pala Gracias, me tiran de todo, me tiran de todo Para que sobreviva el más malo Joder, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que nos están tirando tiros, chicos Nos están tirando tiros Joder, joder, eh Bueno, que uno menos, que uno menos Que el mío no dispara, que el mío no dispara, macho Que el mío no disparaba Ah, pues no tenía bala, yo estaba parado Jaja, apuntando Bueno, que no tengo más bala, chicos Que la verdad es que estos tipos la rompen toda Y acá hay cajita, miren, cajita Jumba Bueno, que esta mientras yo ahora está mejor, eh Aquí encontré esta bomba Esta bomba la podemos tirar, ¿no? Me parece que si la tiramos le da a todos Creo, no sé, amigo ¿Vení que te tiro acá esto? No sé, creo No, no, que lo quería tirar al piso Bueno, no sé cómo tirarlo al piso Joder, que se lo chupó Que se lo chupó, perdón, amigo Que no sabía Tiros, 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 gente Tiros, gente Joder, macho Que te den, que te den Que construyo como un rey Que te den Que nadie, nadie se enfrenta con leito, macho Que vente, 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 hermano Que me están cagando tiros, gente Que te den a ti también, hermano Oh Fatality No, no, que nos matan, nos matan, gente Que estoy boludeando y nos matan, eh Que había alguien atrás, ¿no? Hay alguien atrás, gente Hay alguien atrás, lejos Que me chupé un saltito Me agarro algo, joder Me están matando Me están matando Estoy haciendo boludeces, eh Bueno, 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 bueno Que se pico Que se pico Que dónde está Que no tengo balas No tengo balas, chicos ¿Me voy a curar? Lo mataron a... Adentro Al camionazo ¿Qué? ¿Qué acabo de pasar? Tío, que le den Que le den al macho Que yo bajo a tirar tiros nada más, eh Que bajo Que no hago nada Pero ahí estoy Chica Miren cómo le he hecho un cloro Adentro de la... Le tira... Le tira nafta O aceite A las ruedas Para que pase mejor Nuevo lugar emblemático Oh, sí, señor, eh Sí, señor, gente ¿Qué pasó? Contrato aceptado Elimina ¿Cómo, cómo? Me metí en un baño What the fuck Bueno, te puedo meter en el baño A esconderte, ok Ok Venga, venga Tiago, gracias por el follow Crack Nos vamos Que viene la tormenta Bueno, que hay un globo Cayendo por lo lejos Que tiene algo de historia también En Fortnite, me parece, ¿no? Como que tiene historia No sé, cuando puse el juego Me puse una presentación Que no entendí una mierda Porque dije que yo no juego este juego No entiendo Miren que hay gente ahí Que hay gente Que le tiro, que le tiro, que le tiro Que le den Que no me puedo bajar, eh Que no me puedo bajar ¿Que dónde está? Para rematarlo Para rematarlo Ahí tienen Para rematarlo Que no sé qué agarramos Pero bueno, ahí está, eh Oh Épico Subfusil Que le den esta mierda Me llevo este subfusil épico Me llevo hasta... Oh, miren, miren, miren Épico Bueno, ok Yo no hice nada Pero me subo, me subo Me sirve Sniper, gente Sniper, meteme adelante Meteme adelante Que acá soy boleta Bueno, que no me puedo meter adelante igual, eh Que no me puedo... Ahí está Vamos, vamos Subíte a tarabaya Vos que tenés sniper Nos van a cagar a tiros, eh Bueno, bueno Que vamos llegando a la zona de los... A Weeping Woods En la próxima par... Oh, oh, oh Miren, miren, miren Que hay, que hay Nos estamos acercando a... Ok Que Shade dice que acá Está bien bajar Que nos bajamos acá, gente Que no puedo matarlo Que me voy a poner a escopeta Que no pego un tiro Hijo de puta No, no, que es imposible Que es imposible, chicos No pegue un tiro Es que es imposible pegar con la escopeta Realmente Que la escopeta dispara muy lento Es muy difícil de pegar Que me la llevo mejor con el sniper, creo Que bueno Que me cambie la pistola Que le den la pistola Me pongo el sniper No sé qué está pasando acá No estaría entendiendo nada Hay un chabón más todavía Oh, pero ¿quién tiene sniper, tío? Oh En tu cara Que te den Que soy el ojo de halcón No por nada me dicen así Que nada que ver Pero bueno Así estamos Bueno, esto no se puede No sé qué hace este con la picana No sé qué hace Pero bueno Yo diría que habría que irse al pal medio, ¿no? Nos posicionamos en el medio Y avanzamos No, me tiran, me tiran, tío Me mataron Hijo de puta Hijo de tu hermana Que estoy al horno, chicos Que ponerme esto Me va a llevar un montón, ¿eh? Joder, que no tengo balas, macho Que no tengo balas Que cayó uno Ha caído uno Ha caído uno Mayday Venga, 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 venga Lo han matado ¿Lo revivieron? ¿O lo mataron? No lo sé Viene Shea Viene la caballería ¿Qué te den, amigo? ¿Qué te den? Que esa bomba tuvo que haber entrado Bueno, bueno, bueno Que murió, que murió, que murió Que nuestro compañero también, ¿eh? No se puede comprar acá, creo Creo que acá no hay para comprarlo, ¿no? Creo que en este juego No existe para comprar Miren esto Rifle, jarabro, tirador, amban Toma, ¿qué te den? Me llevo este Reiniciar miembros de escuadrón ¡Ah! Miren, miren, miren Cayó, cayó Revive Vamos a comprarlo Bienvenido, Juli Gracias por el follow ¡Oh! Miren qué entrada que hace Entrada triunfal Entrada triunfal Como el pescado, dicen ahí Me como el pescado Vamos a dejar esto por un segundo Me como el pescadito ¡Oh! Buen pescado, perro Buen pescado ¡Ah, Shade! ¡Joder! ¡Qué Shade! Estaba disparando a Shade ¿La mataron? ¡No es Shade! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Joder! Que disparo como la mierda ¡No, no! Disparo como la mierda ¡Joder, tío! Que no puede ser Que no puede ser Que queda todo en mis manos Que queda todo en mis manos Que no puedo Nos disparó un pico Nos pegó un tiro ¿Qué te pensás? ¿Que ahí no te veo? ¿Que piensas que no lo veo? Que me voy a esconder con el arbolito Pa' que te den, eh Que ya Que no lo veo, hijo de puta Que no puede ser, eh Duelo de snipers Que me va a venir de frente Me viene, me viene Me viene a trincherar Que le pegué Le pegué a la baranda Que no lo puedo creer, eh ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué tiene baranda ahí? ¿Qué sale tú? Que me he pegado No me jodas ¡Uy! Que me rompe el árbol Que no puede ser, eh ¡Ah! Me tiran, me tiran ¡Que se va a la caballería! ¡Que se va a la caballería! Joder, macho Que estoy complicado Estoy complicado Que no pegué un tiro, hijo de... ¡Que malo que soy, eh! Bueno, ese entró Ese entró limpio Ese entró limpio ¡Venga, venga, 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 chaval! Me tiran... Ahora que me tiran el otro Y... ¡Mire, mire! ¡Que cayó! ¿Que están los dos juntos? Que no puede ser A este lo tengo que matar, eh En tu cara, amigo ¡En tu cara! Y esta fue mi primer partida ganada en Fortnite Espero que la hayan disfrutado Y si es así Déjenle un buen like Suscríbanse Y activan la campanita de notificaciones Sin nada más Le mando un gran abrazo a todos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!